¡Suscríbete al canal! Presionas ese botón que te lleva a otro tiempo, a otra vida, otra historia. Soy todo lo que te rodea. Soy color. Soy emoción. Soy energía. Soy quien te acompaña. Soy lo que nutre tu tiempo. Soy poder joven. Soy música. Soy cine. Soy cultura. Soy información global. Soy poder joven. Es tu propia voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Internautas. Mi nombre es Rafael Loranca y pues nada más para avisarles que este es un programa de Poder Joven Radio y Televisión del IMJUVE en colaboración con la Secretaría de la Juventud y el cual se transmite gracias a Archivo Digital. Así es. Estamos una vez más aquí en, pues cada martes. Como siempre, como siempre, y pues claro, también a lo que a ustedes les gusta, tenemos cinco pases dobles para la película Misión Imposible, Repercusión, para este 26 de julio a las 8 de la noche en Cinemex Colima, además de un pase sencillo para la obra de teatro ¿Por qué será que las queremos tanto? Para que estén atentos a las dinámicas que vamos a hacer durante todo el programa y pues se lleven todos los boletos, ¿no? Claro que sí. Y pues un saludo a Gris Ramírez, a Yair Osvaldo, a Lucecita, Rubalcaba, Arriba y Más, Carmen Murana, Pedro Orozco Navarro, que ya te ubicamos, Carmen Murana e Iván Sánchez que nos ponen unos ojillos. ¡Un saludo! Muchas gracias por estarnos viendo una vez más, que yo creo que son por los pasos, ¿verdad? Pero pues bueno. Vieron bien tristes. Y a Yair Osvaldo por Liz, ¿sí o no? ¡Ay qué grosero! No, pero pues vamos a empezar con este programón, ¿qué les parece? Así es, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos a nuestra compañera Fernanda Mendoza del Toro, con su top de música. ¿Qué nos tienes? ¿Qué es mi nombre? La vez. Que tenemos producción, ¿eh? ¿Qué tal? Porque pues hay, ¿verdad? Porque pues hay varo, porque pues reina. No, no es que haya varo, es que iba a imprimir en cierto lugar, pero sale más caro, y iba a imprimir en un lugar aquí cerca, pero resulta que está cerrado, así que no voy a gastar como 5 pesos en una hoja, ¿verdad? Y responsabilidad. Chacoaventuras de Fernanda. ¿Qué por qué no le ajusta toda la semana? Hashtag irresponsabilidad. Vamos a hablar de responsabilidad. Pues para imprimir, ¿verdad? Dice Sofía Pérez, saludos y gran manita. Saludos, Raúl Guerrero. Y Raúl Guerrero, hola. Hola. Pues hola. Pero pues ¿de qué es el top el día de hoy? Espero que sea como de los caletes de Linares. La banda Reconayala, Calibre 50, Chalino, Conjunto Primavera. Ya pues ya. Oye, te acabas muchos videos. Ay, perdón. Yo que me sentí experta porque estoy en una radio de pueblo con todos esos y yo estoy denigrando a su pueblo. No, está bien. No, no estoy denigrando a mi pueblo, pero es la mayoría de los grupos que escuchan. Ya sé, no, lo matan ahí, así que no, mejor continúa con tu top, Fernanda. Yo todavía no maté. A ver, ¿qué tenemos en la quinta posición? Bueno, para empezar hay que empezar. Ah, bueno, hay que especificar de qué va a ser este. ¿Partes de temática? Pues, como... Hoy ando con vida, pero bueno. Este top va dedicado a la cantante Dua Lipa. Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995, así es que tiene 23 años, si no me equivoco. ¿Quién es joven? 23 años. Es cantante, compositora y modelo. Y, bueno, saltó a la fama desde su sencillo Be The One del 2015. Pero después de sacar su canción de New Rules, fue como el boom de su carrera, porque alcanzó el número uno de las listas musicales británicas. Y, bueno, si alguien se preguntaba por qué Dua Lipa es tan buena cantante, tan buena compositora, bueno, lo traía en la sangre, porque su papá era vocalista de una famosa banda de rock que se llamaba Kosova Roda. No, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero ahí está. Y Dua Lipa empezó tocando el violonchelo, pero por algunas cosas ya no pudo seguir tocando. Después se metió como al coro de su escuela, pero el maestro le dijo que no era lo suficiente buena como para estar cantando. Que hace poco está el meme, no sé si lo han notado, el de te pareces a Dua Lipa, que todo se parece a Dua Lipa últimamente, porque es una chaca, chaca, chava, es una chava muy guapa, pero pues a veces te toma fotos y parece como medio hombre. Ya saben que tiene como que este mentón un poquito más cuadrado y luego el pelo corto. Pero es que como no es como el tipo de, el prototipo de belleza común. Común, claro, sí, pero pues es muy guapa, aún así, pero a unas fotos sí no le favorecen tanto. Muy bien. Pero ella de cualquier modo, o sea, con la actitud es lo que se ve bien. Y en la quinta posición tenemos, aunque las visitas de YouTube no es como que lo máximo para decir que una canción es más famosa que otra, sino que tantas veces, que tantas personas la llegan a conocer, en qué número se colocan en las listas y todo esto. Pues en la quinta posición tenemos una canción que se llama Scared to be Lonely. Scared to be Lonely, tiene 383 millones de visitas y fue publicada el 26 de enero del 2017. Esta canción, fíjate, es una, ¿cómo se llama? Una colaboración con Martin Garrix, algo así se llama. O sea, también tiene como estas colaboraciones con chicos pesados. Ajá, le favorece mucho también. Sí, de que. Es que es como que muy. Variable, como que a toda la entera. Si le ponen Los Ángeles Azules también se canta la de B. de One. Porque también, fíjate. Es lo que todos estamos esperando. Sí. Su colaboración con Calvin Garrix es una canción como más, más lentona, más pasiva. Y esta otra es como más electrónica. Oigan, díganos algo, si nos ven bien, si es tan padre o está rara la señal. Porque pues nos interesa, ¿verdad? Ajá, y aparte tenemos unos problemillas técnicos. Vamos a tener que cortar el interés. Vamos a tener que ir a un corte. Necesitamos resolver por aquí unas cositas técnicas, pero enseguida regresamos. No se nos vayan, que todavía tenemos pases que regalar. Traemos temas muy buenos, entonces no nos tardamos en volver.